Ya lo sabes mamá, solo Vitec tiene interacción y calidad para una temprana estimulación del aprendizaje de tu hijo. Vitec es Imexporta. ¿Sabía usted que el único que tiene cabeza completa de las caracterizaciones es Don Francisco, Estefan? Mario, sí, Mario. Muy difícil, pero además que hay que como que entender que es muy difícil parecerse. ¿Cachai? Porque además tú puedes poner prótesis adelante, pero si la cámara te empieza a tomar de al lado, tiene una extensión. Un desafío para tu equipo hacer toda la... hacer la cabeza. No, y era como que todo partió como cuándo va a ser ese momento, cuándo nos vamos a maquillar y en el momento también uno vive cosas, momentos de urgencia. Oye, no, 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 o sea, es que la ojera aquí o esto. Además yo era como esto, era como llévenme, ¿cachai? Espérame, tenemos un juguete sonando todo el día, pero lo vamos a... Tenemos un amigo que habla. Sí, la Carola que está, que la Carola está con juguete hace un tiempo, hace poquito. Oye, eh, sí, con los juguetes de tu hijo, pues. Eh, se fue bueno, estábamos hablando de Don Francisco. Sí, no, pero mira, Don Francisco, además muy buena onda conmigo. El 5 de diciembre el estreno, el 4 la premier, que también confirmó su asistencia, así que buena onda, buena onda, se lo toma bien y hizo el cameo. Además se encontraron los dos en la película, ¿no? Estuvo él, y está el baño de Don Francisco, pero mira, esto es lo que nos sorprendió a todos en la Teletón, cuando estuviste con Don Francisco y sobre el escenario y también en un video que está notable, mira. Vale. Contigo quería hablar. No. ¿Pudo pasar? Animador de televisión con D, animador de televisión con D, animador de televisión con D, ahora lo tenía, pues lo tenía aquí en la punta de la lengua. ¿Te lo tenías? ¡No, no! ¡Dios! ¡Don Francisco! ¡Stop! ¡Te cagué! ¡Te cagué! Sáquelo, sáquelo. No tenemos que sacar de la sompera que lo saque. ¿Con ustedes es suficiente? Vamos. ¿Quiere tomar algo? Una bebida, un jugo, algo light, una hamburguesa grande. ¿Por qué no vas a estar en la Teletón? ¿Sabe lo que pasa, Don Francisco? Es que yo quería estar en el teatro Teletón, en la obertura, con las autoridades, ahí donde las papas queman. La Teletón es mucho más que estar en el teatro. No estar en cualquier lugar donde se lo soliciten. La Teletón es un momento único. Nosotros hacemos Teletón desde el año 1978. Se hacen muchas Teletones en muchas partes del mundo. Pero esta Teletón es única. Es la única Teletón donde estamos todos reunidos. Desde el más optimista al más pesimista. Y es importante para la Teletón. Es importante para todos. Por eso yo ahora te hago una pregunta. ¿Va a ir al Estadio Nacional? El Estadio Nacional es muy difícil. Difícil de llegar a la meta. Difícil. Son la rehabilitación. O sea, eso no tiene comparación, ¿no? Difícil de juntarnos. Dar esperanza al pueblo de Chile. Eso es difícil. Yo solo quiero hacerte una invitación. Y no solo a ti. A todos los chilenos. De todos los colores. De todas las tendencias. De todos los partidos. A todos los televidentes. A todos los medios de comunicación. De prensa escrita. De prensa digital. Nos hemos abierto a nuevas plataformas. Twitter. Facebook. Whatsapp. De todos los aparatos y mititos saquean. Nos queremos transformar, como lo hemos dicho en esta misma campaña. En un puro corazón. Y terminar con una fiesta que nos llene de esperanza. De todos los que vivimos en esta tierra. Todos los aportes son importantes. Desde un niño que dona 100 pesos. Hasta un trabajador modesto que aporta mil. Cinco mil. Un millón. Mil millones también. No hay nadie tan pobre que nos pueda dar. Ni nadie lo suficientemente rico que nos pueda recibir. Para que al final terminemos en el Estadio Nacional diciendo. ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Que se puede! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! Pues sabes tú, el diablo. Tú lo vas recitando. ¿Te acuerdas del diablo? Bueno, lo bueno que también tiene hacer esto es que tú puedes grabar varias veces y después vais sacando lo mejor. ¿Cachai? El WhatsApp. El WhatsApp. Tú lo imitaste con muchas cosas que tiene él fuera de cámara. Fuera de cámara. Eso pasó que me estoy más como a Mario Kreuzberg. Porque siempre me pareció que lo otro era también bien hecho. Esa como de estar el animador gritón. Además que el tono de voz es impresionante. Esta resonancia. ¡Mil millones! ¡Mil millones! Es como jugar con los tonos. Nosotros hacemos teletón. Y nosotros sabemos que debemos hacerlo. Uno va jugando con las tonalidades y tratando de hacer tu versión. Yo creo que cada persona puede ser su propia versión. ¿Todo qué motivo también? Que tú lo ocupas mucho con la intención y el mensaje en esa grabación también para la televisión. Sí, en la película también hay un mensaje bien bonito y potente. Aprovecha un poco la convocatoria que tiene como candidato. Y da un mensaje muy bonito a la película también. Eso me gusta de las películas de este hombre. Porque es mucho que humedie, pero también hay un mensaje. O sea, creo que igual es importante que haya un punto de vista. Por ejemplo, en la película anterior yo quería dar un punto de vista acerca de la mujer. De lo que es el rol de estar en la casa. O de repente que quieren hacer cosas, pero se sientes culpable porque los hijos están. Y en esta es un poco lo que te decía. Porque Iván Fuente quiere que yo use mi tribuna de famoso para poder ayudar socialmente. Todo muy bien. Un poco lo que hizo también Ricarte, cuando te acordás con los... Entonces, como que, ¿cómo ocupáis tu tribuna para poder ayudar? Pero, ¿qué pasa si no lo sentí de corazón o lo vaya a ser, pero si lo ha sido esforzado para que los demás te vean bien? O sea, la solidaridad real. La solidaridad real. Le vamos a preguntar a Iván, le vamos a preguntar a Michelle y también a Evelyn. En un segundo, pero ahora nos está llamando. Nico Gutiérrez está en el aeropuerto de Santiago, ¿no, Nico? Exactamente, Nacho, porque esta mañana ha estado bastante movida aquí en el aeropuerto de Santiago. Especialmente para Juan Chispa Lacasi, el ex Chico Reality, que esta mañana volvía de sus vacaciones en Miami. Y a eso de las siete y media de la mañana.